Chicos, he cogido el gusto yo ya a quedar con ministros, ¿qué os parece? Mira quién tengo hoy por aquí. Hoy te voy a culturalizarnos un poco, te voy a dar un abrazo. Yo dos besos. ¿Cómo estás, Miquel y Zeta? Muy bien, encantado. Hoy venimos a tu safe place, que se dice, ¿no? Sí, una librería es la safe place. The safest place. The safest place. Sí, es una maravilla. ¿Sabes lo que le propuse yo a tu equipo? Ir a un karaoke, Miquel. Es que yo no me veo a un karaoke, no sé. Es que se da todo. Soy muy tímido, no sé. Y bailar ya no dejaste para otro momento. No, bailar es curioso. Y hacía muchos años que no bailaba. Pero bailé en un inicio de campaña y vamos de... Y ya eres el ministro. Perdona, el bailarín. A veces me conoce una señora y dice, mira el bailarín. Y digo, ostras, el bailarín. Bueno, si te parece, vamos para adentro y empezamos a ver algún libro. Que quiero que me recomiendes alguno hoy. Vale, pues vamos. Vamos para adentro. Miguel, es tu principal hobby, ¿no? Leer. Pues sí. Casi diría comprar libros. Comprar libros, ¿no? Yo compro mucho más que leo. Pero leo bastante, sí. Es que he llegado ahí un poquito tarde y ya te has comprado libros. Es que eres tremendo. Sí, mira, me he comprado uno que leí el otro día sobre Agatha Christie. Que es de ella, de sus viajes por Oriente Medio, cuando hacía de arqueóloga. Y mira. ¿Sabes lo que me está pasando a mí? Que esto me ha dado muchísima rabia y me da hasta vergüenza decirlo. Que estoy perdiendo el hábito de lectura. No, pues lo que necesitas es ir a librerías. A librerías, ¿verdad? Con buenos libreros. O sea, que alguien te aconseje. Yo todavía me acuerdo, había un programa en televisión que lo llevaba Sánchez Drago. Sí. Que se llamaba Biblioteca Nacional y que tenía una cancioncita que decía todo, todo, todo están los libros. Y todo estaba en los libros. Y todo estaba en los libros. Y una maravilla porque te descubría cosas, ¿no? Y esto quizá ahora se echa un poco de menos. Si no hubieses sido ministro, ¿te hubiese gustado tener una librería? Desde pequeño lo he dicho. Que a mí lo que me gustaría es tener una librería. Pero cuando he conocido amigos libreros y libreras me dicen cómo se nota que no sabes lo que se sufre, lo esclavo que es esto, lo difícil, la aventura que supone. Pero sí, sí, siempre he dicho que me gustaría tener una. ¿Leías mucho de pequeño? Pues la verdad es que sí. Porque me gustó desde... Es verdad que, claro, leía cosas muy distintas. Yo creo que el primer libro que leí fue El Principito. Que era un libro, además, con unos dibujos preciosos. El de Saner Superi. Y luego también, bueno, los cómics de mi época. Yo era muy tintinero. Luego ya vino Asterix. Luego ya vino Corto Maltés. Pero los tintines los tengo todos. Y había hace poco, no sé si todavía sigue en el Círculo de Bellas Artes, una exposición sobre tintín y no me la perdí. Oye, yo quiero indagar un poquito sobre el Miquel de pequeño. ¿Qué hobbies tenía, además de la lectura? Por ejemplo, ¿te gustaba el deporte? Porque tengo entendido que tu tío, si no me equivoco, jugaba al fútbol en el Atlético de Bilbao. Yo nunca he sido mucho de deporte. Por lo tanto, es así que mi madre, la primera vez que lo oyó por la tele, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. Y dijo, sobre todo deporte. El de la mejor, la leyenda. Mi madre es lo más. No, yo hice un poco de esquí, pero muy poquito. Un poco de natación, pero luego cogí una sinusitis. Cuando en el patio me ponían deportero. Porque decía, al menos que haga bulto. Pero a mí eso también, me voy poniendo de fensa. A dar patatas. A mí ni siquiera, ni deportero, porque pensaba, al menos abultara. O sea, no, no, lo mío no ha sido el deporte. Lo es más ahora. Oye, no sé si por aquí habrá una parte de literatura infantil. Sí, arriba. Pues vamos a mirar, a ver si contamos algún libro de tu infancia. Espero. Porque Tintín, Tintín hay que tener. Un Tintín, un algo. ¿Ten algo de Tintín? Claro, porque Peppa Pig, por ejemplo, de tu época no es. No. Mira, pero hay astérix que... Ah, mira, perdona, si está Tintín. Mira, si está Tintín. Está Tintín. Mmm, ¿leías mucho Tintín? Mucho, me encantaba. Y además yo creo que de entonces me viene la cosa esta de los viajes, las culturas distintas. Me acuerdo que cogí una pasión por Japón, por el loto azul. En fin, Egipto, los cigarros del faraón. O sea, que me... El Tintín en el Tíbet. Yo creo que de entonces me vienen algunas cosas que todavía duran. Yo he cogido, mira, este libro de Peppa Pig, que creo que es lo que me va a ayudar ahora mismo más a retomar mis hábitos de lectura, Miquel, es que es muy fuerte. Pero yo no conozco ya a Peppa Pig. ¿No conoces a Peppa Pig? No. ¿No sabes quién es Peppa Pig? Sé que son unos dibujos animados, pero no... Pues voy a tener que recuperarlo con algo así, Miquel, es que estoy fatal. De verdad te lo digo. Pero tú es que estás... Es que estoy muy mal. Es que empezar de muy abajo, digamos, que está muy bien, porque las librerías inteligentes como esta, dedican un espacio muy grande a los niños. Porque cuando los niños y las niñas cogen el hábito de lectura, normalmente lo conservan. Y por lo tanto, como queremos cada vez más lectores, hay que pillar a los jovencitos. Y la mejor manera son libros como este, que mira que bien editado ya está. Que bien editado ya está. Sí, que dibujos. Ahora, no sé si para ti... Sí, no, me tienes que recomendar un libro y me tengo que ir con un libro. Vale, pues luego... Es que yo soy un poco... A mí hay uno que lo recomiendo siempre. ¿Cuál es? Se llama Antrobus. Yo se lo recomiendo mucho. Mira, si lo tienen, te lo regalo. No, hombre, no me lo regales, pero lo voy a... Sí, 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 sí. Como es que me quede generoso, es que es tremendo. No, hombre, porque si luego no te gusta, pues lo pasas a otro. Lo pasos, sí, sí. Pero es muy de dejar libros. Mira, no mucho, porque luego... O sea, yo tengo un sentimiento de posesión. Sí, he de reconocer que soy muy posesivo con los libros. Pero si me piden un libro, lo presto. Sí, pero no te gusta. Sí, no me gusta mucho. Anda, ¿qué? ¿Dónde está? Como sí que ya no se busca en librerías. Bueno, lo mejor es preguntar al librero o a la librera. Pero tendría que estar por aquí y no lo veo. O sea, que igual... Nos vamos a quedar... Igual no lo tienes. No, pero hombre, algo pillaré para ti. Algo pillaré, sí. Pero vamos a preguntar. Vamos a preguntar, claro. Pero ¿y si no tienen este? Bueno, pues tendrán otro sobrelo. Antroos, de Lorenz Darrell. Se puede pedir, pero no nos queda ahora. Buscaremos otro. Muchas gracias. Hay que volverle a captar para la lectura y entonces hay que encontrar algo un poco especial. Es para mí. Yo soy periodista. Pues te puede gustar. Me gusta mucha biografía. Voy a preguntar así de libros El lector, de Schling, que es un libro precioso. ¿Sabes qué? Se hizo luego la película, que es ahí una historia de un amor imposible entre un adolescente y una mujer mayor en la Alemania de los años 60. Y hay una historia... ¡Qué bonito! Es precioso. El lector te va a encantar. ¿Sí? Pues ponle uno que se lo regalo yo. Y 84 Saring Cross, que es el otro libro de librerías, que también es muy bonito, que son las cartas que se entrecruzan una americana, así como Locatis, con un librero. Inglés después de la Segunda Guerra Mundial, que le pide libros. Es precioso también. Así como libros de librerías y de lectura. Claro, porque buscaba así. Luego te los doy si quieres. Muchas gracias. No, no, pues necesitamos esa ayuda. Claro. Es que eso es una librería. Eso es una librería. No solo un almacén de libros. Es alguien que te descubre cosas que tú no conoces. Pues al final del programa lo vemos. Yo mientras te voy a llevar, porque necesito charlar contigo, te voy a llevar a charlar un poquito. Muchísimas gracias. Nada. Gracias. Perdón, ¿qué nos metemos? ¿Por ahí abajo? Sí, vamos ya aquí abajo. Hablábamos antes de tu infancia en Barcelona. ¿Tú eres una persona muy familiar? Sí, la verdad es que siempre he sido de familia. Yo solo tengo una hermana. O sea, que éramos familia relativamente reducida. Además, con ella me llevo ocho años. O sea, que yo durante mucho tiempo estuve solo. Y luego ya llegó Nuria. Y sí, soy de familia. Me gusta mucho. Tu padre falleció cuando tú eras muy joven, ¿no? Sí, mi padre falleció a los 54. Yo tenía 24. Y mi hermana 16. O sea, pero sí que llegó a conocer un poco tu carrera política. Muy poco. ¿Por qué? Pero sí. Porque yo fui muy, en esto muy precoz. Y sí, sí. Y descubrí cuando se murió y tuvimos que ordenar papeles y tal. Por ejemplo, una cosa que yo no sabía. Había guardado los boletines oficiales en los que salían las candidaturas. ¿En serio? Que yo una vez fue el último en una candidatura socialista antes de que él muriera. Y la guardaba, sí. Quiero seguir un poco en el Miquel de pequeño. ¿Cómo era Miquel en el colegio? Un empollón. ¿Sí? Sí. Yo de pequeñito era un empollón. Aquellos que siempre levantaba el dedo y que siempre sabía las respuestas. Y que de vez en cuando me equivocaba en cosas que todavía me acuerdo de las cosas que me equivocaba. ¿En serio lo tienes marcado? Sí, porque, por ejemplo, un día estábamos en clase y de repente preguntan ¿Quién hizo el canal de Suez? Y yo rápido, el primero siempre. Y de repente digo, Rius y Taulet. Y por eso dicen, no, no. Fue Fernando Lesseps. Y yo me quedé. Y se me quedó esto. No, pero es que años más tarde paso por la plaza Lesseps y allí estaba el colegio Rius y Taulet. O sea que se había producido como un cruce. Y entonces nada, yo me puse a llorar como una criatura. Y el profesor, que era un cura en aquel momento, me dice, no se preocupe, y Z, hasta el sol tiene manchas. O sea, son de esas anécdotas y de esas cosas que te quedan grabadas. Pero yo de pequeño era bastante empollón y sí. Y luego de adolescente no tuviste alguna época así como más granuja, fíjate. No, yo granuja no. No, no, yo más bien era sosainas. Sí. Sí, no, granuja no. Era bastante empollón y me dedicaba al cole. O sea, yo lo que cambió mi vida realmente, yo fui a un colegio religioso. Y además donde no había chicas. Entonces yo las primeras chicas en el cole las vi en el COU. Y había perdido el interés, no sé cómo decirte. Yo me había acostumbrado a relacionarme con chicos. Me gustaban los chicos. Y cuando llegué al COU, y sobre todo en la universidad, bueno, fue un cambio de mundo total. Y entonces, gamberro tampoco, pero una perspectiva de la vida seguramente muy distinta a la que había tenido hasta entonces. Me ha sorprendido un poco esto que me acabas de decir con las chicas. ¿Hablas de gustos sexuales o hablas de...? No, no, hablo de gustos sexuales y de costumbre. O sea, yo soy un radical defensor de la educación mixta. Yo creo que el error que se cometía, y en algunas escuelas siguen cometiendo de separar a niños y niñas, es horroroso. Es gravísimo. Sí, pero es que es muy grave, pero porque es que te impide entrar en una dimensión que es importantísima, ¿no? La mirada de las chicas que suele ser distinta. Entonces, claro, yo siempre lo digo, yo no vi una chica realmente de relacionarme y trabajar con ella hasta que llegué a COU. Entonces, en fin, me enfada. Es gravísimo porque al final no normalizas algo tan natural desde pequeño, ¿no? Claro, era muy claro. Eso me parece más... Imagínate un colegio, además un colegio inmenso, todos chicos, en el patio, en las clases, en las aulas, a la hora de hacer deporte. En fin, no, yo son de las cosas que lamento, ¿no? Retrospectivamente, no haber podido empezar ya de muy pronto con una relación normal con las chicas. Hola, chicas. Tengo por aquí un dato, fíjate, que es que en 1999, que es el año en el que yo nazco, fuiste el primer... ¿Qué te parece este dato? Este dato que tú no tienes una edad, tú tienes una temperatura. Eso no es edad. Pero bueno, sí. Pero en este año fuiste el primer político en decir públicamente que eras homosexual. Sí. Pero encima no es porque te apeteciase a ti, no es porque te... No, no. Yo siempre lo explico, ahí no hay heroicidad. Yo lo dije porque me lo pidieron. O sea, quizá a mí no se me hubiera ni ocurrido. Pero en aquella época había una organización gay muy potente en Cataluña que creó una campaña, cuando llegaban las elecciones, se llamaba Vota Rosa. Entonces, iban a ver a todos los partidos y les decían cuáles eran las reivindicaciones del momento. Y en aquel momento, una de las reivindicaciones era la visibilidad. Es decir, que aquellos cargos electos que fueran homosexuales lo dijeran públicamente como forma de normalizar esa presencia de los gays en sociedad. Entonces, yo iba en una lista, pero en la que había un dirigente gay muy importante, pero en los últimos sitios. Y entonces, a mí cuando me dijeron, dije, no, pues Jordi. Y entonces Jordi me dijo, no, 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 no. La gente lo que espera es ver gente nueva, gente que luego vaya a ser elegida y por lo tanto te ha tocado. Y sí, lo hablé con mi pareja de entonces y lo hice. Y te debo decir, de las decisiones más acertadas de mi vida. En aquel momento, si no te lo hubiesen pedido, no te lo hubieses hecho. Si no me lo piden, yo creo que no. Porque también tienes una, primero, un cierto pudor personal. Y luego también, oye, los demás, ¿qué les importa a ellos? ¿Cuál es mi vida? ¿Por qué tengo yo que explicarlo? Entonces, afortunadamente, el movimiento gay insistía en decir precisamente porque eso no es lo que se enseña normalmente. O sea, en aquella época todavía los gays era algo como de la farándula, del sector de la cultura, pero no había gays visibles en otros ámbitos de la esfera social, concretamente en la política. Y también entiendo que sería un momento de liberación para ti. No sé si lo sabía toda tu familia. Mi familia ya lo sabía, pero lo supieron tarde. O sea, yo, en mi caso, mi familia fueron casi los últimos en saberlo. Yo tuve la suerte de que me metí en política muy joven, en un partido de izquierdas, el Partido Socialista, y por lo tanto allí yo no tuve ningún problema de tenerme que esconder. Pero claro, por desgracia, hay mucha gente que sí que se ha tenido que esconder. Y por lo tanto, cuando me pidieron, oye, tú que puedes, hazlo, lo hice. Ahora, si no me lo hubieran pedido, no sé, no sé si lo hubiera hecho. ¿Recuerdas a quién fue la primera persona a la que se lo dijiste? Ostras. Pues, a un par de amigos. Un par de amigos yo debía tener 18, 19 años, y se lo dije. Pero vaya, el día que dije que era gay, el primero en hablar conmigo fue Iñaki Gabilondo, porque me llamó la SER por la mañana y pum, me levanté con Iñaki Gabilondo esto. No lo puede decir mucha gente. Te llamó, te llamó por teléfono Iñaki Gabilondo. Para hacerme una entrevista, claro. Pero entiendo que del 79 al 99 hay 20 años en los que, claro, no lo haces público porque tampoco eras una figura tan mediática como ahora, pero sí vivías en libertad, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que en aquella época, 79, estamos hablando de las primeras elecciones, son el 77. Ya se abrían las cosas, ya había locales de ambiente, ya había alguna revista, algún fanzine gay. O sea, ya empezaban a moverse mucho las cosas. Gracias a esos precursores, gente mayor, algunos ya no están entre nosotros, que, por ejemplo, circulaban una revista clandestinamente. Y tomaron de ejemplo una que había entonces en Francia y te la enviaban a casa totalmente tapada para que nadie supiera que había dentro. Había locales de ambiente que había una mirilla en la puerta y si no te conocían, no te abrían. No, no habrían. No, claro, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Y yo no corría ningún riesgo. Yo siempre he dicho, es mucho más difícil si vives en un entorno familiar, pues muy conservador, o vives en el entorno rural, o tienes problemas en tu puesto de trabajo, que te pueden utilizar esa condición para perjudicarte. Sí, pero también eras una figura mediática. Es decir, en el momento en el que dices ese paso, te iba a llamar Iñaki Gabilondo. Sabías que te ibas a enfrentar también a... Bueno, yo a veces hago la broma, ¿no? Que cuando me muera, en la lápida pondrá era gay y bailó, ¿no? Porque las dos únicas cosas que se saben son estas, ¿no? Y he dicho, hombre, he hecho alguna cosa más, también colecciones ellos. Pero realmente lo que se sabrá igual es esto. Pero bueno, yo lo doy por muy bien empleado, porque también me he encontrado luego mucha gente que me ha dicho, hoy, aquel momento, pues eso ayudó mucho porque en mi casa pude explicarlo y mira como aquel, ¿no? La verdad es que, y personalmente, para mí fue un motivo de felicidad. Ahora hablando más un poquito de tema exposición con la política, ¿tú cómo la llevas? Bueno, mal que bien, pero no tanto en este caso por ser gay, sino por no ser anónimo. Ah, porque tienes un problema, o sea, vas a los sitios y te miran y saben quién eres. Incluso a veces te piden un selfie o dos, o te hacen una foto así, como medio escondidas, y dices, bueno, vamos a ver, he salido a cenar con un amigo, no me marees, ¿no? Y bueno, es así. ¿Una se acostumbra a eso? Hombre, qué remedio. Es que va un poco con el rol que has decidido. O sea, yo siempre también digo, a veces los políticos nos quejamos mucho, pero no es justo porque nosotros hemos decidido dedicarnos a la política. Eso tiene algunas ventajas y tiene también algunos inconvenientes, por lo tanto, no puedes coger solo lo mejor. Y perder la intimidad, la privacidad, es una de las cosas que la política, cuando has llegado a un cierto nivel de conocimiento, pierdes. Sí que es verdad que tú, por ejemplo, tu vida privada siempre la has llevado muy... Sí, porque es la mía y de otra persona, ¿no? No la quiero exponer a lo que me he expuesto yo, porque yo al fin y al cabo sí que he decidido lo que hago. Los demás no, mi familia, mi madre, mi hermana, mis amigos. Y entonces intento de la vida privada no hablar. Vamos otra vez a 1977, que creo que es el año en el que empiezas más o menos en política, ¿no? Bueno, ingresé en un partido que ahora ya no existe, que se llama Partido Socialista Popular, el de Tierno Galván, que más tarde fue alcalde de Madrid, y luego estuve en las juventudes socialistas. Y entonces yo entré como militante. Lo que pasa es que cuando llego a la universidad, de repente me votan delegado de curso. Bueno, claro, me presenté y me fui implicando en las cosas. ¿Cómo se los políticos con eso? ¿Os gusta ser delegados? Claro, porque nosotros queremos representar a otros, queremos cambiar cosas y para eso pues te has de mover, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que lo haces a veces de forma bastante inconsciente en el sentido de que no hay detrás la idea, pues yo a partir de aquí voy a hacer una carrera política y tal. En aquella época más bien no. Incluso ya te digo, yo me afilé a un partido socialista que en aquella época había sacado seis diputados en toda España, o sea que tampoco era la mundial, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego el Partido Socialista Popular confluyó con el PSOE y entonces ya formamos parte de un partido, digamos, con posibilidades de ganar las elecciones y de ser mayoritario. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado la política? Mira, a mí me lo ha dado todo. ¿Para qué voy a engañarme? Yo soy ministro del Gobierno de España, he sido diputado al Congreso, diputado en el Parlamento, a mí me ha dado una proyección y unas posibilidades tremendas, ¿no? ¿Qué me ha quitado? Bueno, haber hecho otra cosa, la privacidad, ¿no? Esa intimidad que a veces no tienes, pero la verdad es que si hacemos las sumas y las restas, yo soy un privilegiado. Te preparo un juego. A ver. Te preparo un juego muy interesante. Igual que te he pedido que me recomiendes un libro a mí, te voy a dar una serie de nombres de políticos. Ay, Dios mío. Y vas a tener que recomendaros un libro. Vale. ¿Vale? Pedro Sánchez. A Pedro, hombre. Le conoces bien. Le conozco bien. Yo creo que lo habrá leído, pero si no, a Pedro le recomendaría Memorias de Adriano, de Marguerite Yurzenar. Seguro que lo ha leído. Bueno, también le podría recomendar el suyo, su manual de resistencia. Te gustó, ¿eh? A mí me encantó. Bueno, te diré, me encantó porque salgo también. No te voy a engañar. Me encantó porque salgo. Pero me encantó porque la historia de cómo Pedro Sánchez, después de ser derribado, reconstruyó su liderazgo y alcanzó, digamos, la Secretaría General del PSOE y la presidencia del gobierno, es una historia fabulosa. No, es para serie de Netflix. O sea, es para serie... Bueno, mira, ya hay una... Están haciendo ahora una serie. Bueno, están haciendo, sí. Están haciendo. Sí, sí, porque me filmaron y tengo que firmar un papel cediendo los derechos de imagen. Yo leí algo de que te filmaron que tú estabas comiendo los churros. Vamos a ver. Es que a mí me gusta mucho el chocolate con churros. Entonces, si tú vas a un desayuno antes de la reunión del consejo y hay chocolates con churros, claro, igual ves una cámara y dices, no, pues ahora yo cojo la frutita. Pero yo no soy de estos. Yo decidí que me toma y yo creo que es esa imagen la que quieren poner. Me temo. Porque yo no lo he visto pero me dijeron que en alguna de estos avances que hacen alguna preview de estas ha salido. Pero hay muchas veces chocolate con churros en el... Siempre. Siempre. Yo desde que voy... Así de a gusto. No, pero, 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 pero... Primero, hay otras cosas y luego hay que desmentir que lo hagan para mí porque es que antes de que yo fuera ministro ya había. O sea, aquí... Voy con otro nombre. Núñez Feijo. Bueno, quizás Julio César de Shakespeare le podría gustar. Porque es una historia tremenda, aparte de... Es maravillosa. Las obras de Shakespeare entre otras cosas perduran porque son muy buenas. Pero ahí hay la traición en política. El hecho de mandar mucho en política y los costes que tiene. En fin. Igual le gustaría. Que igual la ha leído también. Inés Arrimadas. Bueno, Inés la conozco. No puedo decir que seamos amigos pero la conozco mucho. A Inés una habitación propia de Virginia Woolf pero ahora me gustaría que no se me ocurre un libro para darle ánimos en... Tiene tiempo ahora. No, y para darle ánimos en tiempo de dificultad. A ella le tocó dirigir Ciudadanos en un momento que ya había entrado en... Hombre, no me gusta decir Barrena porque... Pero en fin. En una circunstancia muy difícil y eso tiene mucho mérito y la verdad es que me gustaría regalarle algo que le gustara desde luego y que le diera ánimos en momentos de dificultad. Nos quedamos en Cataluña. Vamos con Ada Colau. Me gustaría regalarle un libro sobre el ensanche en el momento que fue ideado. Sabéis que en Barcelona ahora tenemos un debate muy grande porque Ada Colau está impulsando unas reformas que más bien restringen el tráfico y que están cambiando la fisonomía de algunas calles del ensanche. Y yo, que en esto soy muy conservador, a mí me gustaba tal como estaba. Quedándonos en Madrid, ¿qué libro le regalarías a Ayuso? Probablemente algún libro sobre la tolerancia y el respeto porque a veces la veo, a ver cómo decirlo, como demasiado convencida. O sea, yo creo que los políticos de vez en cuando han de dudar porque si no dudan pueden convertirse en unas máquinas un poco peligrosas o arriesgadas. Yolanda Díaz. Seguro que los ha leído. Yo disfruté un montón leyendo los libros de Carmen Alborch que era fascinante, aparte de buena escritora, pero con reflexiones muy feministas sobre la vida y la política. Y si no, alguno antiguo que presentamos hace poco, una reedición de una obra de Montserrat Roche que también le podría interesar mucho. Pero Yolanda seguro que lee. Tiene pinta de leer. Tiene pinta de leer. Sí. Pues yo quiero tener pinta de leer. Quiero irme de alguien con pinta de leer. Si te parece, vamos a terminar de ver un poquito la librería y ya me llevo unos cuantos. Perfecto. Unos cuantos. Unos cuantitos. A ver. ¿Cuántos libros tienes ahora en casa que no te has leído? Uf, yo la inmensa mayoría. Pero una cifra más o menos. Que no haya leído pueden haber casi dos mil. Pero, pero se les dice de serie dos mil libros. Pero ten en cuenta primero, yo tengo 62 años camino de 63. He sido comprador compulsivo desde muy, muy joven. Entonces hay diversas etapas, porque yo tengo muchísimos libros de política y luego, afortunadamente, me fui pasando también a la literatura. Pero libros de política antiguos, de marxismo, tengo la tira. Pero, ¿cuántos libros puedes tener en casa? Yo creo que tres mil y pico o así. Fíjate, poquito. Pues como una biblioteca municipal. Sí, lo que pasa, bueno, pero son muchos años de atesorar, casi diría, ¿no? Entonces, además, cuando ya me di cuenta que compraba más que leía, pues ya me acostumbré. Porque hubo momentos que tenía como mala conciencia. Oye, pero ¿por qué compré este libro si no vas a poderlo leer? Pero es que ahora quiero tenerlos. Tengo esta especie de cosa posesiva que, en fin, ya se me pasarás, pero... Oye, Miquel, ya para acabar, ¿qué le pides a la vida para estos próximos años? Le pido salud, le pido cultura, le pido amistad, de relaciones. Yo creo que, a veces, cuando hablábamos de política, somos bastante mejores de lo que nos pensamos. La gente no es egoísta, no es insolidaria. Yo creo que podemos hacer cosas muy grandes. Y somos mejores de lo que nos pensamos también en cultura. Entonces, me gustaría que hubiera más gente leyendo, más gente en los cines, más gente en los teatros y que aprendiésemos más a valorar lo nuestro. ¿Te ves muchos más años en política? Muchos más no. Quizá alguno más, pero eso no depende solo de mí. La política es un proyecto colectivo, entonces los demás han de confiar en ti. Yo me veo todavía unos años, pero no muchos. Miquel y Zeta, muchísimas gracias. Mira, me llevo dos libros que me ha regalado el ministro. Bueno, miento, mi familia de tus animales que me lo ha regalado el ministro y el lector que me lo ha regalado la librería Rafael Alberti. Bueno, te lo ha regalado el ministro, pero las recomendaciones de la librera. Al final lo has pagado. Claro, nos ha pagado todo. Hay que pagar los libros. Pero esta recomendación de ella sabe mucho más. Yo te contaré. Vale. Y tú me cuentas lo que te han dado ellos. Muy bien. Lo que te han recomendado ellos. porque no sabía de él. Este. Esperemos. Pues, Miquel, muchísimas gracias y te dije que si no hablábamos mucho de política te daba un regalo. Pero yo casi que creo que ya lo has utilizado. Porque el regalo era un minuto de oro para decir lo que quieras incluyéndolo de política. Pasas, ¿no? Ya lo has. Paso, paso. Eso ya para más. Hemos hablado de cultura y que la gente vaya a los cines, vaya a los teatros, vaya a Verdanza, vaya al teatro de la zarzuela, ocupe los museos. Eso. Eso es lo que interesa. Por eso lo tienes. Pues te acompaño fuera con nuestros libros, Miquel. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.